La Huasteca Potosina fue aceptada como Geoparque de la UNESCO gracias a una propuesta presentada por investigadores del Campus Valles. De esto y más, entérate en la revista Universitarios Potosinos de Noviembre. Recuerda que es gratuita y la encuentras en los exhibidores de escuelas y oficinas administrativas de la universidad y vía electrónica en www.uislp.mx, Facebook Universitarios Potosinos y en Twitter, arroba Rebu Potosinos.